Ustedes saben, la figura del embajador Gilberto Bosques es de particular importancia para el Senado de la República. Este día se conmemoran 130 años de su nacimiento. A propósito de ese acontecimiento, recordamos con orgullo a quienes como él han sido personas dedicadas a la lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos. Recordemos la trayectoria de Gilberto Bosques, que lo colocó como un artífice de la política exterior de México en la época de la posguerra. Es absolutamente digno de tenerse en cuenta su empeño y compromiso por la defensa de los perseguidos por razones bélicas. Recordemos en este Senado con orgullo y sin escatimar reconocimiento alguno a la figura y a la trayectoria de Gilberto Bosques. Muchas gracias. 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 Gracias.